Dentro de los servicios, dentro de las tareas de operaciones de un grupo de respuesta a los clientes como el S&P y el QN, está también la de analizar toda la información asociada a un incidente en particular, sea en el momento en el que se están desarrollando o luego de que el incidente terminó y... Este barco, el laboratorio cuarente digital, este es un laboratorio que está disponible dentro de los clientes que pueden que están disponibles para ustedes, para distintos otros casos que consideran que están en la zona, el incidente para registrar muchas informaciones en un disco, para, en otro lugar, no se puede buscar un efecto relacionado con la información que se pudo haber quedado en un lado muy difícil. Estos son los pasos generales de un proceso de investigación forense, que se pudo haber una recolección, la recolección es un aspecto de la raíz menor, porque de acuerdo a como recolecemos la información en el ciclo del incidente, va a ser también la información que vamos a tener para poder analizar, y en el caso de un incidente en un equipo, este, vamos, este, vamos a pasar desde el 24, estamos perdiendo información, este, fundamental como fue la que estaba pasando en la memoria de este tipo, este, y pudiendo haber hecho una imagen de la memoria, contaríamos con una, con una foto del momento de que estaba ocurriendo para poder, este, llegar a, a la zona. Entonces, la recolección, este, cumple un rol fundamental, por eso, teniendo en cuenta que, lo que tiene que ver con evidencia digital, tiene la particularidad técnica, pero, el volátil, en otro lugar, este, es fácilmente copiada, la copia de una evidencia, no puede ser igual, ni era, del cubo digital. La preservación, tiene que ver con la cadena de custodia, que se establece en torno a, a esta evidencia que se pudo recolezar, evidencia, o sea, como una imagen de una memoria, como una imagen de un disco rígido, con la PDF, que son lo que tiene que, por lo que, con el momento deinse, den онkabulatazar, que se va desarrollar, en esta evidencia criticena al sistema operativo, que se establece en una imagen de Venomal, tiene que ver, en el que por alguna vía ingresa a un equipo o a una red, cifra todo lo que está a su alcance y después les piden un rescate para restablecer la información a su estado. Este es un caso personal que le vamos a plantear para que puedan tener la dimensión de que esto es algo que está ocurriendo, no es algo que solamente vemos en los medios o tenemos en algún canal de información. Esto hoy existe tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en distintos hechos, muchos de esos no salen a la luz, pero lo cierto es que no es solamente algo que, como les comento, no vemos en el canal, sino que es algo que en la actualidad no lo estamos viendo. Recibimos un disco rígido, un disco rígido de un equipo que había sido abogado. Lo que hacemos inicialmente es tomar una imagen de ese disco rígido, hacemos una copia de un disco rígido para tener visualizada la misma estructura del imaginamiento que tenía este disco original, y trabajamos sobre esta imagen, sobre esta copia. Nunca trabajamos sobre la evidencia original porque eso implicaría alterar la fuente de información interesa. ¿Cómo aseguramos esa imagen, que esa copia es asociada al original? Bueno, a través de esto que se dice, no sé, como algoritmos de argumentos. Son funciones que se aplican sobre un objeto de información, nos generan una salida y esa salida es única. Cualquier alteración que hagamos sobre este objeto de información va a alterar el resultado de esa función que asumen, con lo cual la integridad queda a la vista. Hay distintas herramientas, como comentaba Lucas, herramientas ofensos, de acceso libre, herramientas comerciales, distintos sabores y trabajaremos o trabajamos con las que están a nuestro canal. ¿Estás trabajando en alguna en particular, Víctor? Para captura de imagen, la más conocida es el CTK, imagen de disco adicio, el CTK e-mail, y para captura de memoria, el CTK y el CTK. Antes de trabajar con esta evidencia, y antes de cambiar con la evidencia de la información original, es importante proteger esa fuente de información de escritura, porque cuando conectamos, por ejemplo, un USB, un disco líquido o algo, a una PC, el sistema operativo sabe reconocer y reconocer una escritura dentro de ese objeto de información, por no decir disco, memónio. Entonces, es importante, este es el primer paso, de basearlo como redondo y como un disco de pintura, para que no se mantén bien. El siguiente paso, luego de haber conectado la evidencia, de haberla protegido, de haber hecho un copio para poder trabajarla y analizarla, es colocarla dentro de una herramienta de analizar. En la misma manera que en el caso anterior, existen distintas herramientas, cada una tiene capacidades distintas, es cierto que las herramientas comerciales son las que algunas capacidades tienen, en cuanto a capacidades de analizar o preanalizar la información de una evidencia, para que el analista, es el que va un poco a trabajar sobre esa información que se genera, pueda llegar más rápido a entender o hacerse una idea de cual fue el contexto de los documentos. Estas herramientas de análisis de evidencia tienen distintos módulos, por ejemplo, un módulo de análisis de imágenes de audio infantil, de análisis de ramsonware, los distintos módulos, tienen distintos módulos, y esos módulos los podemos activar o desactivar en función del documento que podemos analizar. Una vez que seleccionamos esto, se corre el análisis, o preanalisis, porque es definitiva, vamos a hacer nosotros lo que vamos a trabajar con esto después. ¿Es que es la herramienta de audio? ¿Cómo? ¿La herramienta de audio? ¿Auto? 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 ¡Auto! ¡Auto! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.